Muy buenas noches, qué gusto estar juntos nuevamente en la presencia de Jesús. Cómo disfruté de esta alabanza y la vi muy cohibida, muy aterrorizada la criatura de estar aquí en el frente, se ve que pronto van a ser tres voces, se sale de la vaina por cantar con los papás. Gloria a Dios. Muchas gracias a todos los que han hecho tanto y tan bien por hacer realidad este programa. Y muchas gracias a aquellos que están respondiendo las dos encuestas, porque esa información que están proveyendo nos está ayudando muchísimo. Muchísimo. Así que muchas gracias. Mañana vamos a hablar acerca de sexualidad y nos está ayudando muchísimo para enmarcar bien el tema y hablar de lo que vemos que hace falta hablar, las respuestas honestas, sinceras de parte de ustedes. Y como la encuesta es súper anónima, ustedes saben que no hay nada que temer, ¿verdad? Así es que participen, por favor, los que no lo hayan hecho, si sienten el deseo de colaborar en este sentido, y por favor digan la verdad, ¿sí? Eso nos sirve, decir la verdad. Bien, hoy el tema se titula, anoche no lo anunciamos, ¿verdad? Y el título de hoy es Diario de un prisionero de guerra. Diario de un prisionero de guerra. Y lo interesante es que el prisionero de guerra era joven, como la mayoría de ustedes, y si tuviéramos que ponerle un subtítulo a la reflexión que hoy Jesús quiere compartir conmigo y contigo, un buen subtítulo sería, dos puntos, la historia de Daniel en Babilonia. La historia de Daniel en Babilonia. Así que ustedes saben ya dónde ir a buscar, ¿verdad? Donde vamos a detenernos para meditar juntos en la palabra de Dios. Allí en el libro del profeta Daniel. Y allí comienza de una manera bien abrupta, bien interesante. Dice, en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, Nabucodonosor, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Porque cualquiera sabía perfectamente que si una nación, si un ejército sitiaba la capital de otra nación, de otro imperio, y lograba penetrar en la ciudad y cautivar a su rey, llevar cautivo a su rey, vencer a su ejército, era porque el Dios de los sitiadores era más poderoso que el Dios de los sitiados. Qué tragedia, ¿verdad? Y entonces como el Dios Marduk le había dado a Nabucodonosor la victoria sobre el Dios Jehová, el Dios del pueblo de Dios, el Dios de Israel, el Dios de Judá, en este caso, merecía Marduk parte del botín. Así es que Nabucodonosor y compañía se quedaron con el oro, con las riquezas, con la población, para esclavizarlos, y le dieron a Marduk su parte del botín. Así que le sacaron los utensilios, la vajilla, ¿verdad? La vajilla de la casa del Dios vencido por el Dios vencedor, y la trajeron como un botín de guerra a la casa del Dios vencedor. Qué trágico testimonio en contra de Jehová, ¿verdad? Eso era lo que creía todo el mundo del antiguo cercano oriente, y de eso estaba convencidísimo también, por supuesto, Nabucodonosor. Y aquí comienza, ustedes saben, hay una cosa muy interesante en la Biblia, y es que no hace falta ir muy lejos en un texto bíblico, en un libro, en un documento, para descubrir dónde está la clave, dónde está el tema principal. Porque Dios es un Dios sencillo, Dios es un Dios sencillo, no es un Dios complicado. Y le gusta colocar las claves de sus mensajes arriba, adelante, al comienzo del camino, y repetirlas, esas claves, a lo largo del camino, del documento, para que quienes reciben el documento, los destinatarios, en este caso nosotros, no perdamos de vista cuál es el tema, cuál es el gran tema, ¿verdad? Y por así estamos acostumbrados a pensar que el gran tema de Daniel es la soberanía de Dios sobre la historia. Y tenemos mucha razón de pensar así. Ese es uno de los grandes temas del libro de Daniel, la soberanía de Dios sobre la historia. Su mano en el timón, dándole sentido, propósito a su pueblo, al mundo, y haciendo prevalecer el bien sobre el mal en el conflicto entre el bien y el mal, instalado aquí en la tierra. Pero, pero, si es cierto lo que se cumple en el resto de la Biblia, aquí muy al comienzo encontramos la clave acerca de el gran mensaje. El gran mensaje. Uno de los y el gran mensaje del libro de Daniel. Y ese mensaje está implícito en la pequeña y aparentemente inocente frase el Señor entregó en sus manos, en manos de Nabucodonosor, a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Jehová fue el que entregó a su pueblo en manos de sus enemigos. Y esto estaba súper anunciado en la Biblia, en mil lugares, pero podemos buscar, no lo vamos a buscar por razones de tiempo, pero ustedes como buenos vereanos, ¿se acuerdan de los vereanos? Escuchaban a Pablo, y yo no soy Pablo, así que ustedes tienen que ser súper vereanos, en mi caso, desconfiar más todavía, e ir luego a su casa y buscar a ver si es cierto. Así que como ustedes son súper vereanos y yo no soy Pablo, les conviene tomar nota. Si ustedes van allí a Deuteronomio, el capítulo 32 y el versículo 30, y si van a Segunda de Crónicas, el capítulo 12 y los versículos 2 y 5, y a Segunda de Crónicas 28, 9, 19, 23 al 25, y si van a Jeremías, capítulo 25, versículo 9, y si van al capítulo 9 del libro de Daniel, van a descubrir qué significa esa aparentemente inocente frasecilia que es la clave del libro de Daniel. Jehová entregó en manos de los sitiadores, de los paganos, a su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo había dejado, había abandonado su misión de ser luz para las naciones. Buena parte del pueblo de Dios tenía a Babilonia en su corazón. Y Dios decidió que esa esquizofrenia, esa separación entre el cuerpo y la mente, que estaba desgarrando a muchos, que añoraban ser babilonios en Babilonia, pero eran babilonios en Jerusalén, decidió Dios resolver esa situación y permitir que los que eran babilonios por dentro, ahora fueran babilonios por fuera también, y fueran venidos a buscar a domicilio por los babilonios y llevados a Babilonia para que fueran lo que tanto y durante tanto tiempo habían anhelado ser, babilonios entre los babilonios. Pero había otro propósito, el gran propósito de Dios, que era hacer de su pueblo una luz para las naciones paganas. Una luz para las naciones paganas. El pueblo de Dios había perdido vista su razón de ser, su misión. No era simplemente regodearse en las bendiciones de Dios y disfrutarlas, sino compartirlas, sobre todo la bendición más grande, el conocimiento acerca del Dios verdadero, cuya falta había dado inicio al conflicto cósmico. ¿Verdad? Dice el libro El Deseado de Todas las Gentes, de la escritora de la Linaje de White, que el pecado logró instalarse en el universo y luego aquí en la tierra porque se desconoció a Dios, se conoció mal a Dios. Alguien se encargó de pintar a Dios con los colores de un ángel caído y pintarse a sí mismo ese ángel caído con los colores de Dios y engañar a buena parte nada menos que de los ángeles y luego a toda la humanidad, empezando con Adán y Eva. Así que la gran razón de ser del pueblo de Dios siempre ha sido ser luz en medio de las tinieblas. Y no por nada cuando vamos al final del libro de Daniel, allí en el capítulo 12, el final de la película, en el versículo 3, dice los entendidos, los que entienden, los que saben, los que tienen luz porque la han recibido de Dios, porque son su pueblo, resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Allí está, la razón de ser del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios había perdido de vista y por eso estaban ahora donde estaban. Algunos para hacer realidad su sueño de ser babilonios y de paso para ver si esa llamada de atención de parte de Dios, si descubrir lo que significaba estar lejos de casa y adorar a Dioses paganos que no existen y ser esclavizados por otras naciones. A ver si esa disciplina los hacía volver en sí y sin duda que algunos volvieron en sí. Y de paso, y de paso, el Señor ayudó a Nabucodonosor sin darse cuenta que se llevara a casa, lo utilizó como un instrumento disciplinario para hacer un tatá en la colita a los babilonios que tenían nombre de que eran pueblo de Dios, pero no eran pueblo de Dios, habían sido seducidos por el paganismo, no habían iluminado con la luz de Dios a las naciones circundantes, sino que se habían dejado entenebrecer por las tinieblas de los paganos que no conocían a Dios. Así que Dios utilizó a Nabucodonosor, Nabucodonosor estaba creído, pobre hombre, de que su Dios le había dado la victoria sobre el Dios de los judíos, sobre el Dios de los hebreos, sobre el Dios de estos raros monoteístas, por lo menos monoteístas en teoría, la mayoría de ellos, politeístas en la práctica, paganos en la práctica. Mi Dios me dio la victoria sobre el Dios de ustedes. Nuestro Dios es más poderoso que el de ustedes. El Señor con infinita misericordia y paciencia toleró ese error cultural, medioambiental de Nabucodonosor. Y de paso, hizo que Nabucodonosor no solamente le diera un tatá en la colita a los hijos descarriados del pueblo de Dios, sino que se llevara a domicilio a unos poquitos que habrían de cumplir con la misión que Dios les había encomendado como pueblo a toda la nación. Y ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? Porque sigue la historia diciendo en el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de entre los hijos de Israel, tenían que seleccionar del linaje real, de los príncipes, muchachos. Muchachos. La palabra hebrea significa algo así como adolescentes. La edad de la mayoría de ustedes. Bueno, ahora la cultura postmoderna está presionando fuertemente para que la adolescencia no termine nunca. ¿Verdad? Hace poco leí que en una famosa revista, un journal, una revista especializada de medicina, si no estoy equivocado, The Lancet, algo así como el bisturí, está presionando para que, por favor, se extienda la adolescencia hasta los 24 años. ¿Sí? Algunos dicen, oh, chocolate por la noticia. Yo tengo 40 y yo soy un adolescente todavía. Claro. No, 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 pero adolescente en inglés es ting. Todo lo que termina en ting. Y ting termina en 19. Nine ting. No es tuentín. ¿Eh? Twenty. Ahí queda hasta 19 seis adolescentes. ¿Sí? Y depende cómo te trate la vida. A veces uno ya es adulto a los 15. ¿No? Tiene que hacerse cargo de la vida antes. Pero algunos no quieren. Y quieren 20 y 21 ing y 13 ting y 14 ting. No, no, no es así. Pero bueno, estamos más o menos en la... Estamos. Están ustedes en su inmensa mayoría aquí contemplados en la Biblia. Se pueden sentir representados. Porque dice que los que tenían que llevar por orden de Nabucodonosor, los que tenían que ser elegidos, eran muchachos. Muchachos, eran jóvenes de alrededor de 17, 18, 20 años, más o menos. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer. Enseñados en toda sabiduría. Sabios en ciencia y de buen entendimiento. E idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué tenían que enseñarles? ¿Qué tenían que enseñarles? Las letras, la literatura y el idioma de los caldeos. Y yo anoté aquí una cosita que hoy se me ocurrió orando y leyendo una y otra vez este mensaje de Dios, para mí en primer lugar y para ustedes también. No hay letras, no hay lenguas, no hay idiomas que no sean vehículos de ideología. El medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Y Nabucodonosor era muy vivaracho y sabía esto, así que decidió, desde los versículos 4 al 8, está el plan de reprogramación cultural, ideológica y espiritual de estos elegidos. Fueron becados. Para hacer una licenciatura corta, dice, de tres años sin tesis, tranquilos. En la UBAB, Universidad de Babilonia, la más prestigiosa del antiguo cercano oriente, la de mayor nivel. Vieron que cada tanto aparecen en los portales de noticias los rankings de universidades. Y nosotros estamos ahí, la UAB, la UAB, la UAB. Ya va a aparecer, ya va a aparecer. Pero, claro, son las públicas, las públicas. Entonces, allí cuando alguien aparece en el ranking de universidades, en el número 38, hacen una fiesta y a sueto, vamos a hacer un picnic, paga la casa toda la comida, vamos a festejar, porque somos la número 38. Son miles de universidades, ¿no? Así es que esta no era la 38, la UAB era la 1, la 1, la número 1. Así es que todo el mundo del antiguo cercano oriente se le hacía agua a la boca a los jóvenes, a los muchachos y a las chicas, por conseguir una beca, porque no cualquiera podía, ¿verdad? Había que ser ciudadano babilonio y no cualquiera recibió una beca. Y aquí tenemos un grupo de extranjeros, prisioneros de guerra, que para su sorpresa fueron becados para hacer esa licenciatura, en la que habrían de recibir un baño de inmersión total en lo mejor del conocimiento y de la cultura del mundo de la época en el siglo VII, VI antes de Cristo. ¡Wow! Interesante. Instruyanlos a estos muchachos en las letras, en la literatura y en el idioma de Babilonia. En el idioma de Babilonia. Y entonces sigue diciendo el relato en qué consistía esta sutil, sutil reprogramación cultural, ideológica, espiritual de estos jóvenes judíos, hebreos. Dice allí, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban, entre ellos, entre ellos, estamos acostumbrados a pensar que los prisioneros de guerra, los jóvenes prisioneros de guerra de Nabucodonosor eran cuatro, pero no eran cuatro, eran muchos, eran muchos. Y de entre esos muchos, menciona aquí el diario de este prisionero de guerra a cuatro, entre ellos, él mismo. Dice, entre estos, o sea que eran más que cuatro, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y nosotros a veces al leer la Biblia olvidamos que está escrita en otro idioma originalmente. Así que en realidad estos jóvenes no se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes se llamaban Dios es mi juez, Jehová es misericordioso, quien pertenece a Dios y Jehová ayuda. Sus nombres eran una predicación constante acerca del único Dios verdadero. Así que imagínense cuando llegaron allí a matricularse, había una larga fila de cautivos de distintas naciones, la mayoría judíos ahora porque acababan de ser traídos, y entre ellos estaban los elegidos para participar de esta beca especial. Y cuando empezaron allí el secretario de la UBAP, de registro, empezó a preguntar los nombres. Dijo, bueno, ¿y tú cómo te llamas? A ver, querido, cuéntame, ¿cómo te llamas? Y Daniel le dijo, yo me llamo Dios es mi juez. Caramba, dijo allí el amigo Aspenaz. A ver, si entiendo, ¿cuál de ellos es tu juez? Porque son parva los dioses. No, discúlpeme, usted está equivocado con todo respeto. Dios hay uno solo, y es el Dios de nuestro pueblo, el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos. Y si estamos aquí, no es porque el de usted es más fuerte que el nuestro, sino porque nuestro Dios nos entregó para cumplir una misión. Muy bien, muy bien, gracias. Pasa, por favor. Que pase el siguiente, ¿y tú cómo te llamas, querido? Bienvenido, ¿eh? A la UBAP. Bueno, yo me llamo Jehová es misericordioso. Caramba. Jehová, el otro se llamaba, un hombre bastante raro, Dios es mi juez. Y tú, más raro todavía, Jehová es misericordioso. A ver, ¿quién es ese Jehová? Jehová es el único Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. El Dios del pueblo elegido, de nosotros, de los judíos, que estamos aquí para contarles a ustedes lo que sabemos acerca de él. Entonces, bien, que pase el que sigue, pasó el tercero, ¿y tú cómo te llamas? Ya un poquito preocupado, Aspenaz. Yo me llamo quien pertenece a Dios. Bueno, me imagino que el mismo Dios del primero, ¿verdad? Del que se llamaba, sí, efectivamente. Muy bien, pasa, querido. A ver, y tú, el cuarto, yo me llamo Jehová Ayuda. Ok, ya entendí. Bien, pasa. Y entonces, cuando tuvieron que retirar la UBAP card, la plastic card, para ir al comedor, para ir a la biblioteca, etcétera, se encontraron con una sorpresa, ¿verdad? Allí empezaron a repartir a todos y de pronto faltaban cuatro tarjetas, quedaron cuatro ahí. Y cuando Aspenaz dijo, perdón, ¿ustedes no fueron mencionados? No, no, qué raro. A ver, acérquense, por favor, ¿cuál es su nombre? Dice, ¿se acuerda? Yo soy Dios, es mi juez. Ah, sí, sí, ya sé. Mira, tú te llamas ahora Belsasar. Hicimos ahí un pequeño cambio, porque esos nombres no son muy acostumbrados aquí. Y para que tú no te sientas sapo de otro pozo, para que no se burlen, para que no te hagan bullying, bullying babilónico, nosotros decidimos hacer un pequeño cambio formal, es una formalidad. Tú te sigues llamando como quieras. Pero aquí te vamos a conocer como que el Dios Bel salve al rey. Eso significa Belsasar. Es una formalidad nomás. Así que ve acostumbrándote, porque a partir de ahora tú eres que el Dios Bel salve al rey. Bueno, sí, el otro, el otro dijo, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Jehová es misericordioso. Ah, sí, sí. Bueno, tú te vas a llamar Sadrach. Estuve buscando y lo único que encontré fue Dios Acú. Acú, uno de ellos. Pero no encontré que nadie haya descubierto hasta ahora cuál es el significado de Sadrach, a no ser por la última parte. Pasó el tercero. Dice, ¿y tú cómo te llamas, querido, quien pertenece a Dios? Ah, cierto. Bueno, mira, tú eres el que la sacó más barata. Porque tú dices que te llama, ¿cómo era el nombre tuyo? Misael, Misael. Bueno, tú te vas a llamar en lugar de Misael Mesac. ¿Viste? Facilito. Misael Mesac. Ah, interesante. ¿Y qué significa Mesac? Quien pertenece al dios Acú. Así que tú antes, tú te llamas quien pertenece a Dios, ahora tienes otro segundo nombre, tan lindo como el primero, quien pertenece al dios Acú. Y el último, dice, ¿tú cómo te llamabas? Jehová ayuda. Bueno, a ti te pusimos uno lindo. Abed-Nego. A Sarías no, Abed-Nego, siervo del dios Nabú. Qué privilegio, ¿no? Porque Nabú, Codonosor, y tú vas a ser siervo de Nabú. Así que vas a ser medio primo ahí del emperador. Bien, bien. Apenas cambios formales. Apenas cambios formales. Pero no eran tan inocentes esos cambios, eran parte de una reprogramación cultural que incluía dieta, incluía cambiarle de nombre a las cosas y a las personas para que resultaran familiares para el ambiente en el que estaban y para que el ambiente en el que estaban terminara resultando potable para estos cuatro jóvenes hebreos monoteístas. Son monoteístas, visioneros. No puedo dejar de comentarles algo acerca de los nombres, ¿verdad? Para nosotros los nombres son simplemente palabras que suenan bien, que pegan con el apellido, ¿verdad? Los padres buscan nombres que coincidan con el apellido. Si tienen un apellido muy italiano, le ponen algún nombre bastante italiano. Si tienen un apellido anglosajón, le buscan un nombre anglosajón, ¿verdad? Yo estuve a punto de llamarme, pero esto que queda entre nosotros, mi vecina que era mi madrina, antes de yo conocer el evangelio, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, estaba tratando de convencer a mi mamá de que le pusiera al futuro hijo, si era varón, yo, el nombre de un famoso artista de cine italiano, de películas románticas, porque ella estaba enamoradísima de ese actor. El problema es que él se llamaba Roxano Brassi, sí, entonces mi madre, afortunadamente, ella estaba enamorada de otro actor, que era Hugo del Carril, así es que aquí estoy, aquí estoy, muy bien, muy bien. Bien, y entonces, dice allí, a estos el jefe de los eunucos puso por nombre estos cuatro mensajes evangelísticos en favor del panteón babilónico. Y dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no contaminarse. Y yo traje aquí, hoy estuve haciendo una listita acerca de cosas a las que se le han cambiado los nombres, cosas que conocíamos con otro nombre y que ahora han recibido un nuevo nombre, un nombre mucho más apetecible, un nombre mucho más potable, un nombre mucho más aceptable. Cambios de nombre, 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 de la cultura en la que estamos. Por ejemplo, antes se conocía la adicción a una droga, a una sustancia psicoactiva, adictiva, como la marihuana, se la llamaba adicción a la marihuana. Y ahora se la llama cultura canábica, de cannabisativa, es el nombre científico de la especie vegetal, la que se extrae la marihuana, ¿verdad? Así que cultura canábica, ¿sí? Después, otro nombre interesante, otro cambio de nombre, uso recreativo, uso recreativo. En lugar de uso redestructivo, uso recreativo. Otro nombre que se ha hecho muy popular últimamente, uso medicinal. Y me llama mucho la atención, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Que aquellos que veo que más entusiasmo muestran por las propiedades presuntas o reales, presuntas o reales, propiedades de los canabinoides, para curar toda clase de dolencias, suelen ser las personas que no tienen ninguna de esas dolencias. Lo digo con asombro, ¿no? Lo digo con asombro y con respeto. Los más fervientes defensores de las presuntas propiedades anticonvulsivas y terapéuticas para todo lo habido y por haber, inclusive cáncer, sida, no sé, sida no leí, pero cáncer sí, que el aceite de cannabis presuntamente cura, son personas que en su mayoría no tienen ninguna de esas afecciones. Y de paso, ya que estamos en este tema, leí con mucho cuidado, con mucha atención y con mucho respeto las respuestas que ustedes pusieron, supongo, la mayoría de ustedes, a la primera encuesta. Y, wow, me llamó muchísimo la atención, de que todos los que dijeron que han usado drogas alguna vez, alguna sustancia psicoactiva, adictiva, tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, anfetaminas, ahí había una larga lista, en una de las preguntas de la encuesta decía, ¿verdad? ¿Qué cambió para mejor en tu vida desde que usaste o desde que usas y sigues usando? Y cuál sería, la última pregunta, cuál sería tu consejo para quien nunca ha probado ninguna de estas sustancias? Y la inmensa mayoría, salvo creo una persona, dijo con distintos tonos, mañana para que vean que no estoy inventando nada, vamos a proyectar las respuestas, total no tiene nombre, vamos a proyectar las respuestas, y el 99,99% de ustedes dijeron, yo le aconsejaría a quien nunca probó que nunca lo haga, a quien nunca probó que nunca lo haga, porque no vale la pena, porque no resuelve nada, porque me complicó la vida, porque me empeoró las cosas, porque me hizo perder a mi familia, porque me hizo perder relaciones, solo dos o tres dijeron, bueno a mí me facilita relacionarme con otras personas, me da por ahí ideas que tal vez no hubiera tenido si no hubiera usado esa sustancia, o tal vez sí, ¿verdad? Muy sinceros, o tal vez sí hubiera tenido esas buenas ocurrencias sin recurrir a esa sustancia, no sé, interesante. Así es que cuidado con los cambios de nombres de las cosas, cuidado con los cambios de nombres, porque los nuevos nombres están muy bien elegidos para que pase inadvertida la peligrosidad de algunas cosas que se están volviendo lo normal y que se están volviendo legales inclusive, leía en el diario anteayer de una nación amiga y hermana cercana donde se ha legalizado ya una de estas sustancias y el estudio estadístico, la proyección que se ha hecho es que pronto gracias a la legalización de esa sustancia se va a quintuplicar el número de los consumidores, o sea que lejos de que sea realidad aquello de que ¿cómo hacemos para que deje de consumirse o se consuma menos? Bueno, hay que liberalizarlo, hay que liberar el consumo y automáticamente va a dejar de ser ese cuco que atrae, que seduce, ¿cómo será? Porque si es prohibido debe ser sabroso, vamos a probarlo, ¿no? Ese sentimiento de aventura, algo prohibido, ¡guau! Debe ser muy bueno, así que vamos a desprohibir esto para que deje de atraer así a la gente, cinco veces más. Así que algunos países se están volviendo narcoestados por su pasividad y su colaboración en destruir a sus propios ciudadanos con estas sustancias, en lugar de invertir mucho más dinero en educación, en prevención, en asistencia, en recuperación y en combatir al negocio de la droga algunos están diciendo, bueno, si no puedes vencerlos, úneteles, que se maten, que hagan lo que quieran que consuman lo que quieran. Nosotros estamos aquí para que nos voten, no para complicarle la vida a la gente así que mientras nos voten, que hagan lo que quieran, que tomen lo que quieran, que inhalen lo que quieran que consuman lo que quieran. Qué tragedia, ¿verdad? Cuidado con los cambios de nombres, cuidado con los cambios de nombres. De paso, leí también un artículo muy interesante que mañana tal vez sería bueno proyectarlo tengo allí varios párrafos en amarillo, muy interesante, de una socióloga especialista en estupefacientes y narcotráfico, una mujer joven aquí de Argentina, súper especialista, una consultora internacional y ella hizo una investigación de mucho tiempo y dijo, el narcotráfico no puede existir sin el narcomenudeo. El narcotráfico, las ligas mayores, no existen cuando no hay narcomenudeo, cuando no empiezan los barrios a ver kioscos de drogas, ¿no? Y por supuesto el narcomenudeo no existe si no hay gente que pruebe, ¿verdad? Si nadie prueba la primera vez no hay narcomenudeo y si no hay narcomenudeo no hay narcotráfico. Así es que datos interesantes, ¿no? Que mañana podemos compartir algunos más. Muy bien, otros cambios de nombres interesantes. Trabajo sexual. Trabajo sexual. Eso lo leí hace poco, una manifestación de trabajadoras sexuales. O sea, antes se las conocía como prostitutas y ahora son trabajadoras sexuales. Matrimonio igualitario. Qué interesante, ¿no? Como están bien pensadas estas frases. Porque ¿quién se opondría a lo igualitario? ¿Verdad? ¿Quién no cree en la igualdad? ¿Quién no está a favor de la igualdad? Matrimonio igualitario. O sea, que los dos cónyuges tengan el mismo estatus delante de la sociedad, los mismos derechos, el mismo reconocimiento. Que no haya diferencias entre ellos. Exactamente, muy bien. Error. ¿No? La frase matrimonio igualitario se refiere al casamiento de dos personas de igual sexo. Del mismo sexo. Muy bien. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Identidad de género. Amor libre. Antes se llamaba promiscuidad sexual. Amistad con derechos. Antes se llamaba fornicación. Previa. Antes se llamaba intoxicación etílica. Debut sexual. Antes se llamaba pérdida de la virginidad. Y siguen los nombres cambiados, ¿no? Educación de género. Es decir, la negación y supresión del género como realidad genética y constitutiva y renunciable. Se llama ahora educación de género. Poliamor. Poliamor. Antes se llamaba adulterio consentido. O promiscuidad sexual. La palabra se llama poliamor. Autoconocimiento sexual. Antes se llamaba masturbación. Cultura alcohólica. Etcétera. 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 Interesante. Cuidado con los cambios de nombres. Cuidado con los cambios de nombres. Suenan muy inocentes. Pero no lo son. Son parte de una propaganda de reprogramación cultural, ideológica y sobre todo espiritual. No hay nada nuevo bajo el sol. Ya lo inventó Babilonia. Y dio muy buen resultado. Porque si fuéramos al capítulo 3, que no tenemos tiempo de ir, pero ustedes lo conocen bien, cuando estuvieron allí en la llanura, con una estatua de 27 metros de altura, y estaban todos los becados jóvenes judíos allí en la UBAB y sonó la orquesta polifónica de la Universidad de Babilonia y la consigna era arrodillate o muere. ¿Cuántos quedaron de pie? Solamente tres. Daniel era demasiado valioso para no conocer, así que le inventaron, se vio un viaje para que auditar a algo en algún rincón del imperio, lo subieron al avión, le pagaron el viático, le dijeron vete, vuelve dentro de una semana. Pero estos tres blanditos, que están siempre atrás de él como una sombra, estos son otra historia. A estos sí los vamos a doblegar. Gran sorpresa y gran frustración para Nabucodonosor y compañía. Porque en el versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Solo Daniel menciona. Con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y en el capítulo 3 deja de aparecer uno solo y aparecen cuatro. O sea que Daniel no solamente decidió no contaminarse, no dejarse reprogramar cultural y social, ideológica, espiritualmente, sino que decidió también ejercer para la gloria de Dios, sabiamente, poderosamente, la mayordomía de la influencia. Cuando leí las encuestas allí, ¿y cómo decidiste comenzar a usar sustancias? Y algunos pusieron allí por la presión grupal. Otros por mis amistades. Otros porque un miembro de mi familia me indujo a consumir. Otra persona dijo, mi novio compartió conmigo una de esas sustancias y terminó siendo un fiasco para mí esa situación, me hizo un daño tremendo. Mi novio, el que se suponía que más cerca estaba de mí para cuidarme y para beneficiarme. Muy bien, así es que termina esta película con el versículo 9. Versículo 9. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y no conforme con eso, versículo 12, sabemos que además de no dejarse contaminar con la cultura y no dejarse volar la cabeza por los nuevos nombres, tampoco participó de lo que todos hacían, de lo que todos tomaban, de lo que todos consumían, de lo que todos comían, de la comida no solamente dañina para el cuerpo, sino también dedicada a los dioses. Por lo tanto, participar de ella y del vino dedicado a los dioses era reconocerse públicamente como un adorador de los dioses de Babilonia. Varias razones por las que Daniel y compañía, sus amigos, no quisieron contaminarse. El resultado de la no contaminación, ¿se acuerdan? Diez días de prueba, resultado, fueron encontrados diez veces mejor. Gracias a la dieta de Génesis capítulo 1, versículo 29. La misma palabra que aparece en Génesis 1, 29, aparece allí en el versículo 16, traducida como legumbres, mucho más que legumbres, Adán y Eva no comían solo legumbres. Y entonces termina el versículo 17 diciendo a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento, les dio inteligencia en todas las letras y ciencias, sin necesidad de pasar toda la noche empastillado con cafeína para que les fuera bien en los exámenes. Y Daniel tuvo entendimiento también en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos, versículo 19. Y no fueron hallados entre todos ellos, entre todos los jóvenes judíos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino y continuó Daniel hasta el año primero del rey Sir. Y gracias a Daniel, Nabucodonosor conoció al Dios verdadero. ¿Verdad? Ahí están los estudios bíblicos, ¿no? En el capítulo 2 le dio un estudio bíblico, el título de la película, duro de entender, dos. Así que en el capítulo 3 hizo una estatua como la que vio, pero toda de oro. Los quiso meter en el horno, segundo estudio bíblico, duro de entender, tres. Ahora sí, perdón, perdón, Dios de estos jóvenes, increíble. Ahí estabas con ellos en medio del horno, impresionante, perdón. Y así ficha tras ficha, ¿verdad? Ficha tras ficha. Hasta que Nabucodonosor nos dará sorpresas el día en que el Señor vuelva. Y allí estará, con su conocimiento a media máquina tal vez, hasta donde le cayeron las fichas, ¿verdad? Le entró hasta el estudio bíblico 10, 12, 15, pero el Señor dirá, Nabucodonosor, ven para acá. Ahora vas a terminar de estudiar la Biblia conmigo. Daniel hizo lo que pudo y lo hizo muy bien. Y tú, conforme a la luz que pudiste vislumbrar, entender, fuiste fiel a esa luz. Así es que ahora vamos a pasar juntos a la eternidad. Por eso te lo mandé a Daniel, para que te salvaras. Y por eso Dios nos está mandando a Babilonia. Qué tragedia, ¿no? Isaías, capítulo 1, versículo 10. Búsquenlo en su casa. Se van a asombrar, se van a asombrar. Amós, capítulo 4, versículos rápidamente. Rápidamente. Y ya cerramos con una invitación para ti. Amós, capítulo 4, versículos 10 y 11. Frutilla al postre. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 8. Lot, de nuevo en escena. Lot, de nuevo en escena. Dice Apocalipsis 11, 8. Que los dos testigos que fueron rechazados, sus cadáveres simbólicos, estaban expuestos en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama, ¿cómo dice? 11, 8. Se llaman Sodoma y Egipto. Ahora, donde también nuestro Señor fue crucificado. Pero nuestro Señor no fue crucificado ni en Sodoma, porque no había nacido todavía el Mesías. Ni en Egipto, porque no había nacido todavía el Mesías. Ni en Roma. Ni en Roma. Fue crucificado en la capital de Judea, en Jerusalén. Y cuando vamos allí a ese versículo de Amós, encontramos que el pueblo de Dios es identificado con Sodoma y con Egipto, espiritualmente. Y cuando vamos a Isaías, capítulo 1, versículo 10, Dios le manda a Isaías con un mensaje para los príncipes de Judá. Y les dice, ustedes, príncipes de Sodoma. Ya Sodoma no existía más. Ustedes, príncipes de Sodoma. Así es que es nuestro privilegio, es nuestro privilegio brillar para Jesús allí donde nos puso. No seamos tinieblas a medio de las tinieblas. Dios no necesita más tinieblas. El mundo no necesita más tinieblas. El mundo necesita y Dios necesita desesperadamente jóvenes valientes que brillen para Jesús allí donde están. Que sean activamente contraculturales. Contraculturales. Y tal vez termino con una cita preciosa, deseado de toda la gente, que ustedes habrán oído más de una vez. La mayor necesidad del mundo es la de jóvenes que no se compren ni se vendan. Que sean leales al deber, como la brújula, al polo. Que estén dispuestos a darle al pecado el nombre que tiene y no el nombre que Babilonia le dio ahora. Y que se mantengan de parte de la justicia, aunque en los cielos se desplomen. ¿Serás ese joven? ¿Serás esa señorita? ¿Serás ese adulto? ¿Seré yo esa persona? Bueno, no es una cuestión de predestinación. Es una cuestión de decisión, de elección. Y termino simplemente con una invitación. Aquí tenemos un hermoso papelito que tú has recibido, donde dice, me gustaría que se ore por mí. Qué bueno sería que tú, si necesitas oración, márques allí esa opción. Me gustaría tomar estudios bíblicos. Y qué lindo sería que hiciéramos una superclase o muchas mini clases donde pudiéramos encontrarnos. Y como todos somos gente hiperocupada, en apenas media horita, orar, alabar y estudiar algún tema de la palabra de Dios. Me gustaría tener una entrevista con un pastor. Me gustaría entregarme a Jesús por medio del bautismo. Como hoy lo hará una Daniela, que no se llama Daniela, pero que está convencida de que Dios es su juez. No su juez para condenarla, sino su juez en el sentido del Antiguo Testamento. Su Dios es su juez para vindicarla ante las acusaciones de Satanás. Para decir, yo pagué con mi sangre por los errores que ella cometió. Y yo estoy aquí para hacerla brillar para mi honra y gloria en el mundo. Nombre y apellido, teléfono, iglesia a la que asisto normalmente. Así que que Dios te bendiga para tomar la mejor decisión. La de brillar para Jesús. Amén. 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 Gracias. 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 Dentro de Babilonia, acérquense, Daniela decidió tomar este camino y seguir el de Jesús, así que le estás dando el ejemplo también a tu hijito, a tu familia, a tus amigos y a toda la juventud que está aquí presente. Por eso, Jerry, para que puedas comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, la saludamos, le damos la bienvenida a la familia de Dios y animamos a todos los que están tomando esas decisiones en esta noche a que puedan decidir seguir a Jesús, que es la mejor decisión. Por eso, yo le voy a pedir al Pastor Cotro que él pueda concluir con una oración, que él lo pueda hacer y que cada uno de ustedes puedan completar los papelitos y a la salida lo puedan entregar a los chicos de recepción. Vamos a orar. Padre amoroso, gracias porque estás aquí. Y gracias porque nos amas tanto que has decidido venir a este mundo, en la persona de Jesús, para rescatarnos de aquellas realidades que nos tienen tal vez atrapados. Y estamos a veces tan débiles que lo único que podemos hacer es consentir en que tú nos liberes. Tú has leído esas encuestas en las que varias personas dijeron que hiciera, pero no encuentro la salida. No sé cómo. Y aquí estamos algunas personas que tal vez no encontramos el camino de salida. Sabemos que estamos en el lugar equivocado. Sabemos que estamos sufriendo y haciendo sufrir a otros. Sobre todo que estamos rompiéndote el corazón y necesitamos, Señor, de todo corazón que tú extiendas tu brazo todopoderoso y nos saques a cada uno de donde nos tengas que sacar. Señor, para traernos al lugar más seguro del universo, a tus brazos amorosos. Lávanos, Señor, con tu sangre. Límpianos. Y devuélvanos a nuestros hogares, seguro de que hemos recibido el regalo de tu gracia y que lo tenemos muy dentro de nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, a no terminar esta semana como la empezamos. A que haya cambios en nuestra vida, cambios para vida eterna. Te lo ruego sin merecerlo, pidiéndote el perdón de nuestras faltas, invocando el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gente, nos vemos mañana a las 20 horas. Vamos a hablar de sexualidad, así que inviten a sus amigos, a sus amigas. Dos anuncios. Uno, el papelito que les dieron recién. Si lo completaron, lo entreguen.